Cuando ellos invocan la libertad de prensa, no hacen más que clamar por el derecho que tiene el imperialismo de aumentar la monstruosa desigualdad entre países opresores y países oprimidos. El diario La Prensa es un secuaz nacional del mercantilismo capitalista, de los monopolios que nos ahogan. Por eso, y para terminar, quiero ser absolutamente claro. Nosotros estamos en contra del diario La Prensa. Más allá de cuál sea la resolución legal de este conflicto, en nada variará esta cuestión. Somos enemigos del diario La Prensa, y el diario La Prensa es nuestro enemigo. Nada más. Tiene razón Apol. Sos más comunista que Stalin, vos. Soy peronista, señora. Pero no todos los peronistas somos iguales. Su amigo Apol y yo, por ejemplo, tenemos poco en común. Te lo agradezco. Nadie lo hubiera hecho mejor que vos. Che, ¿no me pediste permiso para empezar? Tampoco le pedí permiso para decir todo lo que dije en el Congreso. No, bueno, pero eso fue algo que te pedí yo. Pero no me dictó las palabras, señora. Yo elegí los conceptos, el tono. Además, no creo que sea bueno pedirle todo el tiempo permiso a los que mandan. Ni siquiera alguien como usted, a quien yo respeto tanto. Tenés una idea rara del respeto vos, ¿eh? A veces lo identifico con la desobediencia. Nunca con la sumisión. Te va a ir muy mal en el peronismo, entonces. Es un movimiento de chupamedias alcahuete. Si querés que te diga, yo tengo mucho que ver con eso. A mí me revienta que no piensen como yo. No tendrán razón los contreras, che. ¿No se lee una dictadora? Nuestros enemigos se llenan la boca con la palabra democracia. Pero creo que si nos derrocaran, no van a ser muy democráticos con nosotros. Señora, a Paul y yo coincidimos en querer cerrar el diario y la prensa. Pero él lo quiso hacer porque quiere que el peronismo sea una dictadura. Señora, yo quiero que el peronismo sea una revolución. Ahora, usted me pregunta si no será una dictadora, como dicen sus enemigos. Escúcheme bien, señora. Si una dictadura es una revolución, se justifica. Si no es una revolución, entonces es una dictadura. Y nada más. Apenas eso. Lamentablemente eso.